La hierba de los caminos ¿Qué culpa tiene el tomate? Que está tranquilo en la hamaca Si viene un hijo de puta y lo meten una lata y lo mandan pa' Caracas Si viene un hijo de puta y lo meten una lata y lo mandan pa' mozando Mi nombre es Andrés Toledo Yo soy el presidente de la cooperativa de trabajo del restaurante Ale Ale Recuperado por sus trabajadores Que está ubicado en la avenida Estadio Rael, 4503 Estadio Rael y Pufré, esto es Villa Crespo Ya está, vamos más de un año, un año y tres meses ya autogestionando el local Tras el maltrato y la humillación de la patronal Fue, digamos, nos vimos obligados a tomar esta decisión De hacer frente a los empresarios Y ante la posibilidad de cierre de la empresa Nosotros tuvimos la iniciativa de armar una cooperativa Y recuperar nuestra fuente de trabajo Que hoy día es la cooperativa de trabajo Ale Ale Que podemos decir que funciona mucho mejor De lo que funcionaba antes con la patronal Porque hay ricos y hay pobres No es cosa de magia negra Es culpa de explotadores Que están acá en la tierra Se llama capitalismo Hijo, ya es hora que entiendas Militarás con tus compañeritos En ronda cantando así El fotichismo de la mercancía Se relaciona con la plusvalía Son mecanismos de las patronales Para explotar otras clases sociales Pero el obrero que se revela El mecanismo se le devela Toma conciencia que está alienado Y se da cuenta que es un explotado Si tu papá trabaja todo el día Es absoluta esa plusvalía Si tu papá llega a casa cansado Es relativa esa plusvalía Se pudre todo, viene la huelga El mecanismo que se detenga Yo principalmente estoy hace cuatro años ¿Y tus compañeros? Acá somos 40 trabajadores Quienes hicimos frente a todo esto Y de alguna manera Como decimos, ¿no? Que la única forma de solucionar todo esto Y de llegar a buen puerto Era estando unidos Y creo que los 40 trabajadores Aparte de mí Tienen una antigüedad bastante importante ¿De qué promedio más manurado? Y el restaurante Ale Ale tiene Ya creo que 15 años En el año 98 inauguró Y acá hay más de la mitad Son empleados desde que inauguraron el local O sea que fue bastante complicado Convencer a esta gente De que iban a quedar en la calle Y de que si no armábamos esto Perdíamos todos Estoy desde que se inauguró esta casa El 22 de mayo Van a ser 16 años, ¿no? 6 años más o menos Hace dos años ¿Dos años? Sí Hace dos años En el 2012 empezamos acá ¿Y viviste hasta el proceso de... Todo el proceso Todo el proceso Vivimos en el procedimiento Y bueno La peleamos desde que rajó en diciembre Y bueno, desde ese momento hasta ahora Seguimos firme acá Y vamos a seguir hasta Hasta cuando nos dé las consecuencias La idea era En principio habría que motivar A todos los muchachos Hoy día lo ves y están todos motivados Pero en ese momento Era yo solo contra todo ello Entonces habría que venir Y meter presión Muchachos Demostremos a esta gente De que nosotros podemos De que siempre fuimos nosotros Acá no era Sergio Lipovich Ni Jorge Antino Que eran los dueños del restaurante Ellos no eran que venía a lavar los platos Ni a cortar la papa Ni a atender la mesa Siempre fuimos nosotros Entonces no vamos a cerrar ningún día el restaurante Vamos a trabajar Lo vamos a trabajar para nosotros Era subirte a un barco Y decir No saber a dónde ir Porque yo también tenía una responsabilidad Los 39 compañeros atrás míos Y no saber si esto me iba a ir bien Claro Pero como tenía un apoyo ya Desde el Hotel Bauer Y toda la gente que me apoyaba Muchachos La única manera de recuperar esto Es armar una cooperativa Porque ya habríamos averiguado Todo lo legal La empresa ya estaba concursada Tenía contrato de alquiler vencido en mayo Tenía un convenio de desalojo Firmado para el 31 de diciembre O sea que los primeros días de enero Alé Alé tenía que estar cerrado Entonces hacerle ver eso A todos los muchachos Que hagamos fuerza Y demostremos que nosotros Los trabajadores podemos Y era algo jugado Porque no se sabía Que es lo que nos venía después Pero hoy que vemos Que es todo distinto Y hay nuevo proyecto Entre compañeros Así que hay diferentes ideas Y se ve que sí se puede Nosotros ahora Estamos trabajando para nosotros No tenemos que rendirle cuenta Digamos a los patrones Y a nadie Más que todo Es más Estamos como grupo más unido Trabajamos mucho mejor Nos esperamos mucho más Para que nuestro producto final Salga bien Y que la gente vuelva Que eso es lo que nos importa a nosotros Porque hay ricos Y hay pobres ¿Qué pediste para todos? Hoy una lasaña para compartir ¿Y las veces anteriores que viniste ¿Algún plato que quieras recomendar? Parrilla Parrilla Siempre parrilla Yo recuerdo que me maté Una guandila ciruela Son dos rodajas Con salsa ciruela Y puré de manzana Y después un porteño Son base de dos bifes chorizo De 280 gramos Con berenjena Y morrón En una tabla grande Después va la bistecas Que es 600 gramos De bondiola abierta al medio Marcada a un lado Y rellena con verdeo Jamón Y muzarella Cocinada Después tenemos también El gran bife de la casa Que es bife chorizo mariposa Con guarición de berenjena Papitas noiset Y salsa de albahaca Que sale todo de acá Después la variedad Acá todos son menudo Entraña Chorizo Morcilla Matame de verdeo Libro que tenemos Que es dos rodajas De matambre de cerdo Con relleno Con muzarella Tomate Pancetti Y morrón Y el libro Lo mejor que tenemos acá ¿Cuál es para vos El plato más rico Que se come en Ale Ale? Para mí el plato más bueno Es un plato que se llama El gran bife porteño El gran bife porteño Es dos medios bifes de chorizo Morrón asado Abundante papa frita Y dos huevos fritos Eso para mí es el más bueno Obviamente hay más plato Puedes acompañar con 27 variedades de ensalada Que tenés en el bufé ¿Y para tomar? ¿Con qué lo acompañarías? Yo lo acompañaría con un tinto ¿Con qué tinto? Un mencaminieto Muy bien ¿Y alguna receta con tomate? ¿Alguna receta con tomate? ¿Qué se te ocurra? Tomate relleno Tomate relleno Tomate relleno Lo habríamos hecho para la fiesta fin de año Tomate relleno Tomate relleno con atún Y salió muy bueno Bueno, este es parte Este es el mostrador Es el lugar donde se hacen todos los postres Donde están las ensaladas de fruta El tiramisú Los flanes Y todo lo que es las copas Todo referente En lo que se refiere a postres Helados ¿El postre más rico que hacen? Son varios No hay exactamente No hay ¿Qué se yo? Podría ser el tiramisú De repente O el flan El flan de manzana Por ejemplo Podría ser uno de los De los postres que no es tan conocido Porque a veces Es este Es un postre casi natural Natural simplemente que lleva Gelatina de insabor Pero el resto es todo Todo natural Y tenemos varios platos De pasta De mucha pasta Es un tipo de comida italiana Después tenemos platos elaborados Que pasan de parrilla Para Con salteado de verdura Todas esas cosas Si viniera un ser muy querido tuyo ¿Qué plato le decís? Le recomendás que pida Ah bueno Saltimbosca de lomo Le podría recomendar ¿Qué es eso? Es básicamente de lomo Son Bifecitos de lomo Salteados con harina así Marcada Y con salsita Una salsa que nosotros llamamos Salsa de miglá Un poquito de vino Y nada más Crocantito de De panceta Y ya está ¿Y alguna receta con tomate? Receta con tomate ¿Qué preparas en esta cocina? Sí 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 ¿Cómo cual? Por ejemplo Para la pasta tenemos una salsita Que vendría a ser la salsa albahaca Que también es a base de tomate Tomate y con albahaca ¿Comieron rico? Muy exquisito Exquisito todo lo que pedimos Platos abundantes Aparte de la variedad de ensaladas Muy sabrosa Muy fresco Todo Para todos los gustos Digamos ¿Qué es Samuel Bert? Sí Totalmente Bueno y yo que lo conozco de hace muchísimo tiempo La verdad que noto Como que hasta mejoraron las ensaladas Y parecería como que hacen unas cosas fresquísimas Drinkísimas Y con mucho afecto Así que vamos a seguir apoyándonos Me parece Nos encanta la calidez Nos sentimos muy bien recibidos Muy cómodos Y aparte el proyecto que hay acá Y se ve en vivo y en directo Yo venía siguiéndolo por los medios Y la verdad que haber venido Y constatar como es Es buenísimo Una historia que ya comenzó hace varios meses Y tiene como protagonistas A los trabajadores del restaurante Ale Ale Están resistiendo la posibilidad de un desalojo Que se va a concretar en las próximas horas Los detalles con Ariel Lima Buen día Ariel ¿Qué está pasando? Buen día Alejandro Buen día Patricia Cerca, muy cerca de la medianoche de ayer Llegó la policía Las fuerzas de seguridad La policía federal Y la policía metropolitana Bueno y otro de los temas en la mañana de hoy Tiene que ver con lo que está sucediendo Allí en la calle Estado de Israel Que hasta el momento se encontraba cortada Venimos de hace cuatro meses Haciendo guardia nocturna Cumpliendo con el horario laboral Y la verdad que la situación ya es irritante Es insostenible Apenas ellos empezaron a hacer la cooperativa Y si ya vinimos por casualidad y no tanto Más por compromiso también de ayudar Y bueno, vivimos cerca Y entonces dijimos En vez de a otro lado podemos venir acá tranquilamente Se come muy bien Así que bueno, estamos acá La verdad que estamos muy contentos De poder colaborar en un ámbito gastronómico Con una cooperativa También es un ideal que yo comparto Así que la verdad que estoy muy contento De venir y comer acá algo rico, saludable Y que vengan los compañeros trabajadores Y que puedan ayudarlos por lo menos Con un plato de comida Un juez, un cura y un diputado Dicen a coro la huelga es pecado Más habrá un día, no se lo es verso Será de todos el universo No más patrones, no más explotados Hombres, mujeres, unidos y hermanos Esto ya arranca en el año 2010 Cuando la empresa Digamos, ya habría concluido El vaciamiento Y había ya como que Ya no le importaba los restaurantes Porque no solamente es alé-alé Acá somos una cadena de restaurantes De lo cual eran los mismos socios gerentes De los dueños Que cuando, como te puedo decir En el año 2010 ya Teníamos con 7 meses de sueldo atrasado Ya no teníamos vacaciones pagas Era que si te quedás es así Si no te gustas ya sabes lo que tenés que hacer Y si ibas a la oficina a reclamar Digamos un sueldo O que te pongan al día Al otro día ya te mandaban telegrama de despido Entonces de esa manera creaban miedo Y uno se conformaba con lo que le daba En diciembre del año 2012 Fue cuando, digamos No enteramos de que alé-alé Iba a cerrar Y que no había posibilidad de reacomodamiento En ningún otro local Pero todo arranca, digamos En mayo de ese mismo año El año 2012 Cuando cerraron una de las sucursales Que era la zaranda En Villa Urquiza Y los 40 trabajadores Quedaron en la calle Sin ningún tipo de indemnización Y nada Quedaron sin nada Una señal fuerte Eso fue el alerta Digamos Esa fue el alerta Para que los demás restaurantes Estuviesen, digamos Atentos a lo que pudiera pasar Cuando nosotros nos enteramos Que alé-alé Probablemente en enero del año 2013 Íbamos a quedar en la calle Entonces en diciembre ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos Muchachos Somos 40 trabajadores Estamos por quedar en la calle No puede ser que de un día para otro Esto No digan a nosotros Muchachos Ya no hay más nada Y no se puede hacer nada Busquemos una solución Busquemos una alternativa Salgamos a buscar ayuda Para que De alguna manera Por lo menos No quedar con los brazos cruzados Y que si cierran Hagamos el intento De hacer algo ¿En qué momento te convenciste Que la cooperativa Era posible? En el primer momento Cuando arrancamos en diciembre Ya yo Yo por lo menos Fui siempre optimista Que sabía que íbamos adelante Y que íbamos adelante Además por toda la fuerza De los compañeros ¿Tus compañeros en un principio Estaban pinchados? ¿O cómo fue el proceso? Bueno, algunos sí Porque bueno Algunos medio Lo tenían desconfiado Yo de primer momento De mi forma de pensar Arranqué con todo Con Andrés Y tres mozos más Que estábamos convencidos Que este iba para adelante Y bueno Y hasta ahora Sigamos para adelante Y vamos a seguir para adelante Acá hay empleados de 15 años Y que yo era el que más insistía De hacer algo El que más al frente Yo me paraba Llegó un momento Se puso tan tenso la cosa Que era Yo, digamos Me habría parado En la puerta del local Diciendo a los 40 compañeros Muchachos No van a trabajar Y todos me miraban Diciendo ¿Y este loco? Viste Fue complicado Fue un momento difícil ¿Y vos te sentiste loco En algún momento En ese proceso? Es que tenía que actuar así Porque si no Era demostrar que Tener actitud Digamos para hacer frente A esta gente Era O los echamos nosotros primero O ellos nos dejan sin trabajo O los echamos Era la frase mía Era Los echamos porque no nos pagan Los echamos a nuestros patrones Porque no nos pagan Entonces Salgamos a buscar ayuda En principio Uno que hace Cuando se encuentra En esta situación Va al sindicato En este caso El sindicato El sindicato gastronómico El de Barrio Nuevo Nosotros fuimos al sindicato Un grupo de compañeros A plantear nuestro problema Vamos a quedar en la calle ¿Qué se puede hacer? El sindicato prácticamente Nos dio la espalda Porque no le podemos decir De otra manera Porque nos sacó en cara Una deuda Que Tenía Le a le con ellos Y que Prácticamente nosotros Como trabajadores No teníamos nada que ver Entonces era Ponerse Yo en ese momento Le planteo ¿Por qué ahora No echar a nosotros Una deuda Que le generaron Estos empresarios Y no nosotros? Se supone que ustedes Como sindicato No tienen que dar una solución O por lo menos Dan una mano Para que Nosotros podamos hacer algo O orientarnos ¿Qué podemos hacer Para no perder Nuestra fuente de trabajo? Por eso creo Que esta unidad Tiende Fundamentalmente A la paz social Nadie mejor Que nosotros Los dirigentes sindicales Nadie mejor Que nosotros En esta historia Que tenemos Sabemos lo que es La paz social Cuando salimos del sindicato Salimos indignados Es como que Se nos vino Otra vez Todo abajo Pero aún así Digamos No bajé los brazos Y aún así Motivaba a los muchachos Busquemos otra alternativa Yo sabía De las empresas recuperadas De las cooperativas De trabajo Siempre uno escucha Como Brumman El Bowen Sanón Entonces Pero nunca Pensé Que iba a estar En esta situación Hasta que a uno Lo toca Y se ve obligado A hacer esto Entonces Nos acercamos Al Hotel Bowen Y ahí conocimos A la En ese tiempo Era la representante legal De Hotel Bowen La abogada Ornel Anno City Quien orientó Digamos Cómo podemos hacer Para recuperar La empresa En su momento No estaba yo Cuando llego De vacaciones En esta época Un 15 de enero Ya estaba tomada Una semana Por los compañeros Que estamos ahora Y la verdad Era una apuesta Pero uno Siempre tiene Esa intuición De que siempre Va a ir bien Y creo que No estaba Mal pensado Y bueno Ahora Creemos que Es una realidad Y que Si se puede Sin patrones Hay compañeros Que en ese momento No me apoyaron Que le parecía Una locura Todo esto Que no puede ser Ellos van a venir No van a pagar No No van a venir No te van a pagar Te van a dejar En la calle Y hoy día Son los compañeros Que más me apoyan En todo sentido Entonces como que Hicieron un clic Y se dieron cuenta De que Hicimos bien Hicimos bien Y no hicimos Nada ilegal Solamente luchamos Por mantener Nuestra fuente de trabajo A través De la recuperación De la empresa Me acuerdo que Nosotros iniciamos Llamo al dueño Y me dice Vos que te pensás Que sos Que pensás Que vas a hacer Lo que querés Y le digo yo Escuchame Es tu restaurante Es tu restaurante ¿Por qué no venís Y lo defendés? Vos no podés hacer Lo que estás haciendo Te vas a ir preso Y yo tenía miedo En verdad Y bueno Ese fue el primer día Y el primer día Bueno vamos todos Con Andrés Que se yo Viva la cooperativa Ese primer día Esa primera noche Que era un viernes Cae un patrullero Cuando cae un patrullero Imaginate Todos se fueron para arriba Cuando yo miré atrás Estaba yo solo De vuelta Bueno cuando entra El policía Me dice a mí ¿Qué pasó? Y le explico Le explico Mirá pasó esto Estamos aquí en la calle Nosotros vamos a hacer fuerza Vamos a quedarnos acá dentro Y el policía me da aliento Porque me dice Muchachos Me dice ¿Sabes qué? Esta gente que está ahí Que eran los dos supervisores En el patrullero Quieren que nosotros Quieren que nosotros Le saquemos No le podemos sacar Necesitamos una orden Etcétera, etcétera No se muevan de acá No sean boludos Esto les va a funcionar Mantenga Yo soy un trabajador Como ustedes Estoy con ustedes Los apoyos La policía Es difícil de pensar Eso a mí Me volvió El alma El cuerpo Y cuando voy Le tramito A todos los compañeros Contento Y ahí arranca El primer día Y era hacer guardia Todos los días Todos los días Durante un año Hace un año Nosotros vamos a resistir Pacíficamente No vamos a tirar Ninguna piedra Ni nada de eso No queremos violencia No queremos que esto Se transforme En un borda dos No queremos otro borda Queremos que se Tenemos esperanza Tenemos esperanza Porque de la mejor manera De solucionar Es sentarnos Y hablar Miembros de organizaciones Sociales Legisladores De la ciudad Ya están aquí Para acompañar A los trabajadores De este restaurante Ale Ale Autogestionado Que desde hace Varios meses Según nos dijeron Este restaurante Está funcionando De manera normal En principio Lo que tenemos Es una clara maniobra De vaciamiento O intento de vaciamiento Dejando a los trabajadores En la calle Intentando cerrar los locales Acumulando deudas De todo tipo Los trabajadores Recurrieron a nosotros Nos ayudamos a organizarse En cooperativas de trabajo Un típico caso De empresa recuperada En el primer intento De desalojo Que fue en marzo Nosotros estábamos Asustados Porque no Éramos Los 40 trabajadores Y Hay varios diputados Legisladores Que se han acercado Para apoyarnos Pero Yo creí Decía que no bastaba En cuanto se empezó A ser más mediático Y la prensa Y que nos dio Una mano terrible Digamos En difundir Todo nuestro problema Ha hecho de que Muchas agrupaciones Políticas Cooperativas Empresas recuperadas Vengan a EALE Para evitar el desalojo Entonces el primer intento De desalojo Fue genial Porque Fue genial Te lo digo ahora Pero en ese momento Estuvo tensa la cosa Era Unos 40 trabajadores Unas 500 personas Apoyándote Todas las prensas A disposición tuya Para darte una mano Difundir Pero toda Entonces uno ahí Se da cuenta De que Decí guau Porque Hace poco Era yo discutiendo Con mis 40 compañeros Recorrido Y hoy día Somos más de 700 personas Apoyando para que esto No cierre Entonces Ahí te das cuenta De que no estamos Solo en esta lucha Y que La solidaridad Es enorme Digamos Dentro del cooperativismo Nosotros acá Tenemos asamblea Todos los domingos Es muy fundamental Hablar Charlar Y Para que todo Haya un clima Digamos Un clima En el ambiente laboral Muy bueno Y eso lo percibe La gente Porque cuando nosotros Agarramos el local Agarramos con un promedio Muy bajo Pero muy bajo Porque La patronal Se habría encargado De bajar la calidad Del producto Bajó Que te daban Que te daban Que te daban Gaseosa No te salía No te salía nunca No te salía nunca Imagínate con la gana Que trabajaban Todo Entonces Los salariales O porque el cajero Tienen una corbata No quiero que haya diferencia Por ejemplo Por el chico Que está lavando plato Entonces Muchachos Ganemos Todos En partes iguales Y hagamos esto Que si vamos a crecer Crezcamos todo En forma pareja Y de ese punto Todos estuvieron de acuerdo Y hoy día Nos olvidamos Acá por ejemplo Nos olvidamos De Para mi Mi punto de vista De ese maldito sistema De Escalas salariales O escalafones Que No estoy de acuerdo Digamos Entonces Somos todos Iguales Tanto como el sueldo Y como El trabajo Porque anteriormente Uno venía Y se ocupaba De su sector Y el de al lado No le importaba Hoy día no Hoy día si el de al lado Nos está necesitando Vamos los 40 Sacamos el trabajo Y Tratamos de que El cliente vaya contento Y que vuelva Y que esto Se comente cada vez más Un juez Un cura Y un diputado Dicen a coro La huelga Es pecado Más habrá un día No sé No es verso Será de todos El universo No más patrones No más explotados Hombres, mujeres Unidos y hermanos Trabajar sin patrones Es otra libertad ¿Por qué? Y porque tenés más Nadie te jode Vos haces tu laburo Los compañeros Cada uno sabe hacer La tarea que tiene Cumple el horario Nadie Nadie está Che, te falta esto Todos sabemos La actitud que tenemos Que tenemos que hacer Y el trabajo Por lo menos yo Y mi laburo Nadie se queja Y siempre Siempre hablan bien Y la gente lo mismo Para mí Al principio Un poco raro Pero Y porque era todo nuevo A pesar de que yo Llevo años En esta casa Hoy Era antes la empresa Y que somos cooperativa Y ahora Todo va surgiendo Día a día Compañerismo El poder compartir Con mis compañeros De diferentes grupos Llámese parrilla Cocina Mozo Ensaladero Bacheros Y formar En sí Un solo grupo Es Excepcional Y a su vez Son nuevas experiencias ¿Alguna anécdota Que quieras contar De los primeros días Detrás de la cocina Alguna cosa Que se te ocurra Por ejemplo acá Antes No sé No No te permitían Festejar los cumpleaños Por ejemplo O te encontraban Celebrando O Normalmente Uno le agarra a uno Papá le da O le tira huevo Que sé Eso no te dejaban Te suspendían Claro Porque usaba huevo Bueno Y el primer cumpleaños Del primer compañero De ese mes Se lo agarramos Nos metimos la bacha Huevo Harina Tomate Todo Pero todo salió Enchastrado Pero eso fue porque Nunca no nos dejaron Hacer nada Ningún tipo Ningún tipo de boda Nada Ninguna despedida Fin de año Nada te dejaban Entonces ese fue El primer cumpleaños Que le agarramos Me hicimos Pero bien Después bueno Después Se vino el día El trabajador Lo festejamos A los grandes Porque nunca nos daban Un asado Llegó el fin de año Lo festejamos Con más razón Todavía Yo me acuerdo Que cuando Te estaba contando Me llama el dueño Y me dice Que por qué Digamos Que no tengo derecho A hacer lo que estoy haciendo Que por qué Que él no se esperaba de mí Si Vos no te esperabas de mí Y yo Si me tengo que esperar De que siete meses De sueldo atrasado Y bueno Fijá lo que sos vos Bueno Y lo dejó ahí Entonces Su última frase dijo Dejá Total La ley Ya estaba perdido Estos negros Se van a matar Entre ellos Fue lo que Y yo digo Ah sí Ahí le junté A todos los muchachos Muchachos Demostremos De que Estos negros Van a poder Cuando él Termina de decir Que nosotros Éramos unos negros Que no íbamos A matar Entre nosotros Yo empecé A averiguar La situación De cada Restaurante Y todos Estaban en la misma Situación Concursada Contrato Alquiler Vencido Estaban todos Ya Iban a cerrar Uno por uno Como eran distintas SRL Iban a cerrar Uno a uno Entonces Fui a Don Batale Muchachos Pasa esto Van a quedar en la calle En este momento A Lealés Se está viendo Como que Somos Nosotros los rebeldes Y que si nos juntamos Todos Vamos a demostrar A la sociedad Mismo De que Los delincuentes Son ellos No nosotros Hagamos esto Volquemos nosotros La sociedad En contra de ellos No que la sociedad Se vuelque En contra nuestro Entonces Demostremos Que está pasando Algo grave Porque van a cerrar Todos los restaurantes Júntense Demostremos a los jueces Mismo De que no es una rebeldía Lealés Pasa algo grave Más de 200 trabajadores Están por quedar en la calle Y que si no hacemos Algo en conjunto Van a quedar en la calle Muchacho Primero me miraban Raro Como la primera vez Que me miraban acá Me miraban en todos Los negocios Raro Y Le digo yo Mirá acá Fíjense Les muestro los papeles Fíjense La empresa está concursada Contrato alquiler Está vencido En la semana En la semana me llaman Andrés Me dice Tenía razón ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Allá voy Quedá tranquilo Que yo voy a solucionar El problema Le digo Juntos 10 de acá Vamos para allá Fuimos en batalla Lo rajamos a toda La administración A todo lo que Tiene que ver Con la patronal Afuera Acá no entra más Vamos a ser más cooperativas Le gustan A quien le guste Y así En batalla Así fuimos en la soleada Así fuimos en manchata Así fuimos en los chanchitos Y hoy día Son los cinco Somos cooperativas legalmente De lo cual Ale Ale fue el que El único que quedó en conflicto Digamos por el inmueble Porque acá detrás de todo esto Están ellos mismos En nosotros no En nosotros Los dueños del inmueble Como son todos alquilados Los dueños del inmueble No tuvimos problemas Nosotros apoyamos la cooperativa O le hacemos un contrato de alquiler O sea que todos los restaurantes Hoy día ya están como cooperativas legalmente Gracias a la iniciativa De todos mis compañeros Ale Ale Porque si no hoy día Todos estarían cerrados La soleada Los chanchitos Manchata Bataglia Ale Ale no solamente va a quedar acá Ale Ale Y más allá Lo estamos haciendo Porque Después de todo esto Generamos como Algo en los trabajadores Que se están acercando Otro restaurante Porque en el mundo gastronómico Del 100% Del 90% Normalmente están siendo explotados Les pagan cuando quieren Como quieren Les hacen renunciar Con promesa De que van a continuar trabajando Y les hacen renunciar A toda la antigüedad Entonces todos se están acercando A ver cómo hicimos Cómo lo logramos Y entonces Es volcar toda nuestra experiencia A los demás compañeros Para que Si de alguna manera Presionamos Para que la patronal Se ponga al día con ello O De alguna manera Tratamos de recuperar Y lo vamos a recuperar La empresa Y que no pierdan La fuente de trabajo Y que hagan Que nosotros hicimos Que es una cooperativa Pero si Queremos armar algo Paralelo Al sindicato gastronómico Y hacer Ver lo que es Verdaderamente El sindicato gastronómico Que no defienden Para nada A los trabajadores Porque cuando uno Se va a quejarse O se va a buscar una ayuda Lo primero que hacen Es comunicar a la patronal Siempre hay una salida Siempre se puede Buscar alguna cosa Como nosotros Por ejemplo En un momento Estuvimos medio perdidos Pero Pero intentamos la lucha Y Creo que estamos saliendo a flote Así que No, que no afloque Que todo se puede A base de sacrificios De Trabajar en grupos Todas esas cosas Así que Se puede ¿El grupo de Alevalés Está unido? Si Totalmente ¿Y las perspectivas Para el 2014? ¿Cuáles son? Bueno, a ver Tenemos proyectos Tenemos un proyecto Digamos De Tener una sucursal Y otro local Estamos pensando en grandes Digamos en grandes No como empresarios Pero Pero queremos progresar Eso es lo que nosotros Más queremos Y lo estamos logrando Poco a poco Y Creo que lo vamos a conseguir Eso es esto Lo que les puedo decir Lo que se logró Es algo grueso En verdad De recuperar Cinco restaurantes Más de doscientos puestos de trabajo Fue algo Grande Nos fue No cualquiera Es más Nos vimos obligados A hacer esto Nos fue que Un día para otro Pasamos por Ale Ale Dijimos Tomemos este local No Nos vimos obligados A quedarnos acá A hacer campamento Porque hicimos campamento Durante un año Saber estar acá Toda la noche Y eso creo que Fortaleció más al grupo Eso nos hizo ver A todo Uno al otro Digamos Tal cual somos Y uno se conoce Constantemente Hubo muchos conflictos Muchas discusiones Pero Normal ¿Alguna graciosa Que quieras contar? Nosotros Lo domingo Se pone lindo Porque lo domingo Nosotros le llamamos La asamblea del descargue ¿Por qué? Porque lo domingo Yo lo que propuse Es que Durante la semana Que ninguno de los asociados Se ponga a discutir Por nada Porque el plato salió mal No El trabajo tiene que salir perfecto Lo domingo De cuatro y media De la tarde A ocho de la noche Tenemos nuestra asamblea Donde planteamos Todos los problemas Que hubo en la semana Y entonces Ahí se pone medio tenso No, porque Fulano Y bueno Lo importante Es que lo discutimos Lo solucionamos En el momento Y a la hora Ya somos compañeros De vuelta Entonces Somos conscientes De todo lo que pasamos Este año Y Que ningún Mirá No pudo Apatronar No pudieron No pudo el desalojo Con nosotros Entonces No va a poder Ningún conflicto Entrar Nosotros lo vamos A solucionar Todo La hierba De los caminos La pisa Los caminantes La hierba De los caminos La pisa Los caminantes Y a la mujer Del obrero La pisan Cuatro tunantes De esos Que tienen dinero Y a la mujer Del obrero La pisan Cuatro tunantes De esos Que tienen dinero Que culpa Tiene el tomate Que está tranquilo En la hamaca Que culpa Tiene el tomate Que está tranquilo En la hamaca Si viene un hijo De puta Y lo Mete en una lata Y lo Manda pa' Caracas Si viene un hijo De puta Y lo Mete en una lata Y lo Manda pa' mozando Tiene el tomate Tiene el tomate Tiene el tomate